Las autoridades ambientales continúan adelantando una serie de acciones en contra de la tenencia irresponsable de animales. Dentro de estas acciones está la recolección de los animales que se encuentran deambulando por las calles y sitios públicos del municipio. Nosotros desde el refugio, pues la misión es recoger los perros que están abandonados, pero también como Estado tenemos la obligación de hacer cumplir la norma. Estamos haciendo recogidas permanentemente, hay una persona que se contrató solamente para el tema de animales en la vía pública, tanto perros como caballos. Ahí le pedimos también a la comunidad que nos informe cuando hayan los caballos en los parques, en las zonas públicas y los perritos. Y hacerle llamado a las personas, que por favor, si ustedes quieren los animales, que no los dejen deambular por las calles, ya que es un peligro para ellos, para las personas, como para los animalitos también. Y además de que usted se puede incurrir en una multa hasta de 180 mil pesos por el nuevo código de policía, que ahorita ya va a dejar de ser pedagógico y empieza a tocarnos el bolsillo. Los equinos que son recogidos durante estos procedimientos son trasladados al coso municipal. Este coso municipal es un sitio donde la administración cuando decomisa a los caballos les debe brindar las mejores condiciones. Entonces la estadía, todo el tema de alimentación y si es preciso, pues asistencia veterinaria. Entonces hay un sitio a las afueras del municipio donde se llevan los caballos, luego de que son decomisados por algún tipo, por infringir la ley o porque están maltratados. Allí ya pasa a ser responsabilidad del municipio y la persona debe ir a la inspección de policía. Allí se le da un recibo para que paguen la tesorería municipal y se le cobra por día aproximadamente 12 mil pesos por el descuido del animal. En cuanto a los caninos, estos son llevados al albergue municipal ubicado en la vereda Roblalito.